El muro que pretende construir en la frontera de México el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue calificado como discriminatorio para toda Latinoamérica en el simposio que se llevó a cabo en el Instituto Iberoamericano en Berlín. En este centro alemán tuvo lugar la charla El Nuevo Rol Internacional de Colombia, en el que participaron expertos e investigadores de Alemania y de Colombia. Uno de los participantes fue el senador colombiano Roy Barreras, quien fue miembro de la delegación del gobierno en la mesa de negociación con las FARC en Cuba. Hemos dicho aquí en Berlín, en el marco de este encuentro internacional, que el muro que Trump construye no separa a Estados Unidos de México, sino a Estados Unidos de América Latina. Señaló que América Latina es un solo pueblo y, por tanto, debe permanecer unido y rechazar fuertemente la construcción de una barrera. Recogiendo las palabras del propio alcalde de Berlín, a propósito de que si Trump construye muros, hay una oportunidad para que Europa construya puentes con América Latina y nuevas formas de integración que Trump está despreciando. El senador afirmó que hay otras maneras de establecer lazos comerciales y culturales entre naciones e indicó que Estados Unidos es un país construido por la inmigración. El simposio se propone analizar la situación actual de Colombia desde una perspectiva externa, explorar opciones y oportunidades y evaluar los riesgos y los costos resultantes de las últimas transformaciones. Con información de Olga Borobio, corresponsal en Alemania. Notimex.